Los monos somos nosotros Lo siento, se me ocurre decir eso Hashtag, comentar aquí abajo, hashtag los monos somos nosotros Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas Como se han podido dar cuenta, no estoy en mi casa Tampoco estoy en la casa de mi invitado Y como leyeron abajo en el título, el día de hoy traje a mi amor platónico El hombre que me quita el sueño ¿Qué tal? El mono soy yo Y de esos pum 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 Amigos, traje a Zack Morris al canal para grabar un video y me es muy chévere ¿Estás preparado? Estoy más preparado que nunca Piedra, papel o tijera Sí, ok, hagámoslo ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Siempre no lo hago muy bien, pero está bien, voy a ganar, está bien, hagámoslo Piedra, papel o tijera ¿Entonces empiezo yo? Sí, sí Ok, o sea, tú tienes que adivinar quién es Ajá, me muestro la imagen, recordar Listo, listo Pero así, hombre, que yo estoy viendo todo Ah, ok Ok, listo, entonces empecemos con mi querido... ¿Quién es? Eso está fácil Ok, está facilísima Porque yo lo conocí también en México y lo adoro con todas las fuerzas de mi corazón Porque es una chimba Deb Ryan Cho Ah, ok, bueno Está lenta Ok, me toca a mí Esto está también sencilla También utilicé la misma parte del cuerpo Ok Es mi hermano mayor Fácil, fácil Eso es Logan Paul Muy bien Yo le hice más difícil Entonces a ver A ver si ella tiene los ojos entrenados A ver Sí Ah, como así ¿Quién es? Luisito Comunica ¿Cómo sabías? Porque yo Hashtag Luisito Comunica Libers Lovers Ah, ok Es que somos más fans de youtubers Me gusta Me gusta eso de ti Ay, bueno Y eso me gusta de ti Ay, no miren Ok, ok A ver esta Ok A la una de las dos A las tres ¿Y colombiana? Sí Es youtuber Es youtuber No te voy a dar pistas Porque está muy fácil Está muy fácil No sé Se me ocurre Será Bueno, tienes tres opciones Di tres nombres así Habla Sara La loca No, la que veo Sería Sofía Muy bien Super fan Soy yo Ay, sí Resto La conoció harto Sí, claro Vamos Uno, dos Empatados No, tú llevas Tacho Llevo uno No Ah, vamos Dos, dos Tienes razón Ya me está quitando Punto Ok, entonces Eso es Re Difícil No sé Si lo vas a poder Adivinar A ver Estoy muy emocionado Para que lo veas Y ententes ¿Lista? Ajá ¿Estás lista? Sí Bueno Qué bien A ver Uy Uy, qué labios Esa es luz colombiana Sí, es colombiana Ah, ya Ya, con esa pista ya ¿Quién es? Luisa Fernanda Yo estaba pensando Como Kael Y como por allá Bien, bien Vamos bien en este juego Oye, somos re buenos Sí, somos re buenos Si ustedes ven videos De otra gente Que hace este video No les va tan bien Sí, no Es que somos genios Los mejores Bueno, esto está como Facilón Listo Uno, dos, tres Sebastián Villolobos A ver, otra vez Germán Muy bien A la segunda latina Mira la foto Ay, sí Uy, qué pambesito Amos empatadísimos Muy bien, muy bien Me vas ganando por una De hecho Pues es porque Ok, bueno Esa vez Yo quería complicarte la vida Entonces La verdad Es que creo que Va a ser imposible Que lo adivines Ok Entonces Ahí va Ay Oye Es muy malo Ella no es colombiana Sí, es colombiana Sí ¿Y es youtuber? Sí Y Maldito Te voy a poner Re difícil Espérate Esa es Tengo tres opciones ¿Listo? Voy a decir tres opciones A ver quién tiene Ah, ya sé quién es ¿Quién es? La Tremenda Ah, ¿cómo sabías? Wow Impresionante Muy bien Muy bien ¿Cómo sabías? Hiciste trampa No, ¿cuál trampa? ¿Sabes por qué? Porque es la única Que tengo referente Que tiene el color de piel así La Tremenda Odio Anape Sí, porque todos tenemos el pelo ahí pintado rubio Y aparte de ella hace como cosas de uñas, ¿no? Yo no sé Pero la conociste Sí, sí, sí Sí, hace eso Hace eso Este A la una A la dos Y a la tres Qué interesante boca Es una toma de la boca muy... ¿Qué está pasando con su lengua? Me pregunto Se ve un poco sensual El primero que se me ocurre sería Javier No ¿No? No ¿Qué está pasando con su boca? Uy, no No aparece ningún youtuber que conozco ¿O será que sí? ¿Es colombiano? Uh-huh ¿Colombiano? Uh-huh One... 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 Jaramillo No, one 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 direction One direction Ok, ok Uh... Uh... Colombiano 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 Uh-huh Colombiano Colombiano No sé La verdad no sé ¿No? ¿Lo pierdes? Sí, lo perdí ¿Otro, otro? No, otro nombre así al azar Alejo No Perdiste ya tres o cuatro viernes Ami Ay, no Lo siento, Ami Ami Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento, Ami Debí haber reconocido Debí haberte Debí haberte Debí haberte reconocido Ami Lucía Uuuh La matraka Traca Traca La matraka Traca Traca Está bien Cerebro Está bien Creo que ya, ¿cierto? Sí, creo que tú me ganaste Porque... ¿Sí? ¿Tienes otra? Sí Ah, listo Mándela 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 A ver Ah, no No voy a hacer... Ok, listo Entonces, pues Quería complicarte la vida otra vez Entonces, bueno Ahí va Es colombiana Sí ¿Se parece como a... ¿Más tremendo? No Kika Nieto No Aunque amo las dos Las amo Y si... O sea, y si... Y si yo no adivino ¿Qué pasa? Pues creo que ganaste De todas formas Esa es Gina No, yo creo que sí se quiere ¿Sí? Sí ¿Quién? Es que yo ya conozco quién ve él ¿Quién? Paulette ¡Ah! ¡Paule! ¡No! Paulette Soy la reina de los youtubers Tú eres la reina Yo pensé que eres la moda Yo pensé que eres la moda Yo pensé que eres la moda Ah ¿Quieres una última por si las moscas? Sí, sí Por si las moscas Bueno No quiero intentar otra Esta está fácil Esta está fácil Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Nan! ¡Sí! ¡Nan Campos! ¡Nan Campos! ¡Metro y medio de puro amor! ¡Yeah! Amigos Muchas gracias por estar aquí En mi canal Es un gusto tener a mi amor Platón No, es un placer estar aquí Me la pasé muy bien aquí ¡Ah! ¡Thumbnail! ¡Thumbnail! ¿Puedes decirle? Sí ¡Ay no! La miniatura Sí, eso va a salir bien ¡Ay! En serio, muchas gracias por estar acá No, gracias por tenerme Y, ¡ay! Amigos, se nos había olvidado de hacer algo muy importante En el canal de Zach también hay como otro videíto por si quieren ir a checarlo Sí, ahorita lo vamos a hacer y va a hacer el mejor video de la historia de YouTube No estoy exagerando No estoy exagerando Exagerando Sí, total Va a dar a verlo Sí, tiene que verlo Comentenlo en el video de Zach Hashtag Los monos Somos nosotros No olviden seguirlo también en sus redes sociales como Zach Morris Y a mí como arrobalamona soy yo en todas partes Y, sí, ahorita vamos a hacer un team, un equipo Y lo vamos a llevar El team ricos No, no, el team los monos Somos nosotros Está muy largo el team El team los monos Y nos vamos a ir a vivir juntos Sí, sí, en esta casa Que ni es de yo ni de ella, sí Y chao, chaito, chao Tengan lindos días Listo Si quieres ver el video que grabamos con Zach Dale click aquí Aquí Y suscríbete a mi canal aquí Y a la mona aquí Ajá Y vamos a poner algo por acá Pero no sabemos todos los días Like Chao Like, chao Muy bien